Quien va a hablar primero es el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, jurista de gran trayectoria, doctor honoris causa, doctor en derecho, magíster en derecho constitucional, procesalista, litigante, autor de decenas de libros, no solo publicados en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, Argentina, Perú, Colombia, etc. Un jurista que no requiere mayores presentaciones. Inmediatamente, profesor, le damos paso para que pueda ilustrarnos con su conferencia. Tiene el micrófono apagado, doctor. Ahí estamos, listo. Mi reconocido agradecimiento a profesor Leonel Calderón Tello por la invitación para ser parte de esta ceremonia o jornada de inauguración de la segunda cohorte de esta maestría que honra en alto grado, que es la maestría en derecho penal, agradeciendo sin duda siempre la gentileza del querido amigo del decano, el doctor Leonel Fuentes. Y en esta ocasión, muy emotivo para mí resulta, yo diría una línea dual, por un lado, tener a un amigo muy querido, Ricardo Ángel Basílico, con quien tengo la suerte de compartir, gracias a su generosidad y a la de otros amigos, algunas clases, conferencias en diferentes universidades argentinas, a las que es bueno que lo sepan quienes no lo sabían, ya me han acompañado distinguidos y queridos discípulos como Leonel Calderón y Fernando Llávar un pierre, de manera que creo que esa es la posición de un académico que ya ha cursado bastantes años de compartir también cuando hay esa posibilidad con los discípulos y amigos. Algunos no fueron formalmente estudiantes míos en la universidad, pero yo los considero más de amigos discípulos porque compartimos muchas experiencias. Y sin duda, cumplo con saludar a Omar Bodero Gómez, hijo de ese querido amigo, el mundo René Bodero Cali. Anoche nos acompañó el profesor Charlie Parma, Carlos Parma, muy amigo del mundo René Bodero. Y Charlie Parma, me pasó a mí también, se emocionó en sumo grado. Y yo creo que por el afecto y cariño que le tenemos al mundo René Bodero, ambos de alguna manera echamos a rodar algunas lágrimas. Por el afecto a ese gran amigo, el mundo René Bodero nació un 28 de enero del año 1938, o sea, había cumplido 85 años cuando fallece 19, 20 de febrero del año 2023. Por eso, dijo bien el querido Leonel hace muy pocos meses. Pero el profesor Bodero dejó una impronta imborrable, como se trata de recordar de alguna manera la amistad con el mundo René. Una amistad que probablemente, en mi caso, debe haber empezado, o más que amistad para aquel momento del conocimiento, a un jurista joven y muy destacado. Estoy pensando en los años 1972, 73, 74, cuando probablemente la cúspida del pensamiento penal y de los grandes litigantes en Guayaquil, el maestro Jorge Zavala Baquerizo del mundo Durán Díaz, Reinaldo Lara Márquez, Milton Solórzano Constantínez, Pedro Zorroza Encalada, que era un gran laboralista, pero que hacía muy bien derecho penal, un profesor pequeño de estatura, pero también gigante en conocimiento, como era Heriberto Mite Romero. Para aquella época conocía el mundo René Bodero muy joven, y debo reconocer que el mundo René Bodero era un jurista de cultura ecuménica, muy dado a la filosofía, muy dado a la historia, como él dice en algunos de sus escritos, sus antiguos amantes a las que nunca dejó de creer. Y nos dejó una huella profunda. Yo lo conocí cuando él estaba litigando muy joven, probablemente por aquel momento del mundo René tendría 35 años aproximadamente. Era de la nueva jornada de los abogados penalistas guayaquileños. Y fue haciendo camino en la docencia. Hoy le preguntaba a un primo mío que es ingeniero del ESPOL. Le digo, el profesor tuyo fue el mundo René Bodero. Me dice, sí, en el Vicento Rocafuerte. El mundo René había estudiado en el Vicento Rocafuerte. Pero porque es colegio. Y era un extraordinario profesor de historia. Era un hombre de una cultura ecuménica. Yo me tomé el tiempo porque para los amigos, como el mundo René Bodero, todo tiempo que uno pueda dedicarle para recordar, siempre es bienvenido. Y por eso me tomé el tiempo para revisar pasajes de algunas de sus publicaciones, que a mí me han llenado de muchísima emoción. Ustedes irán apreciando por qué. Exitoso abogado litigante dedicado al ámbito penal. Después incursiona también en la docencia universitaria. Fue durante algunos años profesor de ciencias penales. Y luego el mundo René se vocaciona mucho por el ámbito de la criminología. Pero van a apreciar ustedes porque para algunos que no han llegado a dimensionar la proyección y el estudio que le dedicaba al mundo René Bodero. Porque el que no lo conocía bien podría pensar que el mundo René Bodero, que él nace en el ámbito del derecho penal, como un abogado que su teoría del delito, esa dogmática penal, enraizada durante mucho tiempo, iba en la línea de Fran Bonlis, del maestro Jiménez de Azúa, del mundo Meijer. Y parecería que el mundo René allí había anclado su actividad como como docente. Pero no es verdad. Porque el mundo René tuvo tiempo incluso para estudiar el pensamiento y la política criminal del profesor Clau Roxin. Y también las propuestas del funcionalismo del profesor Walter Yasko. Eso que pone en evidencia que el mundo René Bodero, y por eso dije un hombre de cultura ecuménica, siempre estuvo estudiando. Algunos probablemente no conocían esa faceta del mundo René. En la Universidad Católica él está algunas décadas como profesor básicamente allí de criminología. Entonces nos deja algunas importantes publicaciones que yo me tomé el tiempo, por lo menos de recogerlas para una somera referencia. Y luego al Instituto de Criminología de la Universidad de Guayaquil, que tenía el nombre luminoso del profesor Jorge Zavala Vaquerizo. Antes del mundo René Bodero yo había sido profesor del Instituto de Criminología. En el ámbito justamente de la materia yo daba criminología. Y quienes estuvimos cerca del profesor Zavala Vaquerizo, a quien yo lo considero mi tutor académico, me hizo rotar en el estudio y la enseñanza de la criminología, del derecho penal, la dogmática penal, la parte especial, procesal penal. Y bueno, yo en las actividades en la universidad, pues luego soy también profesor de política criminal. Es interesante encontrar alguna referencia del mundo René Bodero también a la política criminal, conforme iremos mirando. A mí de las publicaciones del mundo René Bodero, me llamó mucho la atención de las, puede ser de las penúltimas probablemente, que tiene un título subjetivo, teoría económica de la delincuencia, el neoliberalismo como factor criminógeno. Porque Bodero decía que al delito se lo ha estudiado, antropológica, biológica, psicológica y sociológicamente, jamás económicamente, decía el mundo René en esta publicación, como si entre economía y delito no existiera vinculación alguna. Este libro es del año 2010 y eso lo decía en la página 25. Yo he tenido la suerte o el privilegio y en eso me considero un hombre bendecido por la Academia y por la Academia Argentina en particular y destaco la generosidad incluso del profesor Ricardo Basílico que a mí me permite y decir con mucho honor, con mucho honor que soy el único jurista extranjero que es comentarista del Código Penal Argentino. Eso es un honor, una obra publicada desde 2023 que para mí no tiene precio la gratitud que yo le tengo hoy a la Academia Argentina de la cual soy yo también miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales. Pero yo creo que ahí ha sido el exceso del cariño académico de profesores como Ricardo que bueno, que ahora también nos va a acompañar. El mundo René Bodero, en este libro que yo lo considero muy importante y que tuvieron leerlo, hace un aporte fundamental, hace una explicación de la criminalidad desde un determinado modelo económico. ¿Y qué dice Bodero? La mayor o menor intensidad del delito va a depender del modelo económico de sociedad. Como sabemos actualmente, el término de economía política se utiliza comúnmente para repetir estudios interdisciplinarios que se apoyan en la economía, la sociología, la comunicación, el derecho y la ciencia política para entender cómo las instituciones y los entornos políticos van influenciando la conducta de los mercados. Dentro de la ciencia política, el término se refiere principalmente a las teorías liberales, marxistas o de otro tipo, que estudian las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados. Esto nos lleva a mí, me llevó a calificar la obra de nuestro apreciado amigo, el mundo René Bodero, como un verdadero tratado de economía política, del delito y de la pena. No creo que está ese libro en formato digital, habría que ver cómo se lo puede digitalizar para poderlo compartir, pero es formidable. Yo lo cito en una publicación mía en este real contexto de Argentina, de la provincia de Corrientes. Ese libro mío se llama Teoría del delito y Código Orgánico Integral Penal. Y yo hago esta referencia al aporte del mundo René Bodero. En esta, yo diría, visión que para mí no la ha tenido en el Ecuador ningún penalista y ningún criminólogo. Incluso Bodero se asoma aquí al derecho penal del enemigo. Por eso yo dije hace un momento, Bodero estudió también la obra de un jurista, es formidable y el aporte que nos ha dado y nos da el profesor Gunter Yacob. Aunque yo podría ser que en el fondo sea un poco más roxiniano que yacobseano, pero yo respeto mucho, conozco ambos profesores y tengo el privilegio alguna foto con cada uno de ellos en mi oficina. Claro, el profesor Roxin es un gigante. Yo tuve que pedirle una segunda foto que por favor se siente para estar casi a la misma altura. Me refiero solamente a la altura física, no a la académica, por supuesto. ¿Qué dice Bodero? Esto es en el capítulo 19 de su obra. El epígrafe de ese capítulo tiene como título Derecho penal contra el enemigo. Ojo, dice Bodero, el poder punitivo siempre deparó a ciertos seres humanos un trato que no correspondía a su condición de personas. Las consideraba entes peligrosos o dañinos y los calificaba de enemigos de la sociedad, negándoles el derecho a ser juzgados y sancionados según los cánones del derecho penal liberal y por tanto imponiéndoles gozar de las garantías establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, las leyes, la doctrina, los saberes empíricos sobre conducta humana, criminología tradicional o etiológica, legitiman dicho tratamiento diferencial y hasta pretenden darle justificación científica. Y esto lo dice Bodero en esta obra que estoy mencionando en la página 373. Y con referencia a las propuestas del profesor Jacob, dice Bodero lo siguiente, al derecho penal para el ciudadano y al enemigo lo sitúa Jacob en un estado de derecho. además pretende impedir la extensión del fenómeno a todo el derecho penal. Y aquí una coincidencia porque el mundo René Bodero también entre los académicos tenía una gran amistad con el profesor el dueño Raúl Zaffaroni. Le guardaba muchísimo cariño a Raúl en la presentación de de derecho penal o relatividad y delito publicado en Temis de Bogotá. El profesor Raúl Zaffaroni hizo la presentación de la obra El mundo René aquí en Guayaquil. Bodero reconoce que el derecho penal del enemigo siempre ha estado vigente. No es un invento el profesor Jacob. que es un tema que lo destaca también el profesor Zaffaroni en una publicación que se llama El enemigo en el derecho penal. Y dice Raúl lo que Jacob nos dijo es lo que ha estado siempre ahí. Hay un derecho penal que se dirige al ciudadano y hay un derecho penal que se dirige en contra de ese ciudadano que no respeta el ordenamiento normativo. No nos vamos a poner a discutir en esa posición pero incluso debo destacar el mundo René Bodero que era un hombre por eso dije cultura ecuménica. Tuvo tiempo para estudiar incluso el pensamiento penal de Carl Smith. Carl Smith fue un gran filósofo y penalista. Más allá que sea un ideólogo y un gran teórico del nazismo pero no era un jurista de poca cuantía era un jurista de mucha cuantía. Y el mundo René recuerda a Carl Smith cómo Carl Smith utiliza incluso el derecho penal con la finalidad de facilitar la eliminación de judíos, gitanos, opositores. Y Carl Smith mencionaba que la sociedad estaba compuesta por enemigos y no enemigos. El derecho penal dice el mundo René de antigua data solo que anteriormente se lo conocía como derecho penal de sección o de emergencia y era acremente censurado mientras en actualidad constituye un enclave en el tambaleante derecho penal liberal y cuenta con defensores y cultores que lo consideran imprescindible en la sociedad de riesgo que vivimos. Un notable académico español el profesor Miguel Polaino Navarrete yo le digo al hijo a Miguelito le digo a Miguel Polaino y el maestro Miguel Polaino Navarrete en algún momento yo lo refiero a una de mis publicaciones y él dice algo como esto dice en los tiempos que se viven estoy pensando en la realidad de esta sociedad ecuatoriana y guayaquileña el nivel de violencia que hoy está en alrededor del 40 personas muertas por 100.000 habitantes tenemos yo creo en este momento el estándar más alto en toda América Latina y el profesor Polaino Navarrete dice seduce mucho a veces la idea del derecho penal del enemigo y dice el profesor Polaino Navarrete a mí me parece que a veces estaría justificado siempre que hubiese un límite de contención yo siempre ese límite de contención porque el profesor Zaffroni nos ha dicho más de una ocasión el sistema penal debería servir como mecanismo de contención ¿para qué? para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado y ¿cómo llegamos a ese mecanismo de contención? yo pienso que básicamente es que una propuesta que nos puede proporcionar el garantismo penal y en esa línea de ilustración porque el mundo René Bodero y esto hice una anotación pues ya se mencionó él estudió en la Universidad de Guayaquil abogado y doctor por la Universidad de Guayaquil hizo posgrado de Criminología en la Universidad de Salamanca fue miembro correspondiente a la Sociedad Mexicana de Criminología miembro honorario de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídicas y Penales esa es una distinción que a ambos y también a Charlie Parma le consiguieron en Bolivia titular de la Cátedra de Victimología y Criminología y el mundo René Bodero secuestra la Criminología era un gran cultur de la Victimología estudió el pensamiento y la obra de dos ecuménicos en el ámbito de la Victimología como Hans von Genting el alemán y Mendelssohn fue juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y refiero de los libros publicados del mundo René de Derecho Penal Básico El Amparo de la Libertad Relatividad y Delito al que me refería hace un momento La Teoría Económica de la Delincuencia Neoliberal como Factor Criminógeno y un libro muy interesante que fue la última publicación en formato de libros a través de la Criminología por eso digo yo habría que conseguir probablemente conversando con Omar la manera de digitalizar esas obras para poder compartir el pensamiento del mundo René Bodero pero tenemos la propuesta después de su fallecimiento de no solo un libro homenaje o reuniones como esta para mantener vigente su pensamiento puede ser que luego podamos consolidar en el instituto cuando esté funcionando la posibilidad de que haya una cátedra del mundo René Bodero podría ser que la cátedra de Criminología tenga cátedra de Criminología Provector Doctor del Mundo René Bodero ya iremos afinando algunas ideas dejo algunas monografías científicas que están en mi página web reitero yo no gano nada con ingreso a mi página es totalmente gratuito ustedes entran como hay un buscador le ponen el mundo René Bodero y todo lo que yo pude recoger del pensamiento del mundo René Bodero está recogido en mi página web ahí hay trabajo Orígenes y Fundamentos de la Victimología donde se refiere a Hans Von Jetting y a Mendelssohn el nacimiento de la criminología la crisis de la criminología los nuevos paradigmas de la criminología y el derecho penal la mujer delincuente Pedro Dorado Montero precursor de la nueva criminología Pedro Dorado Montero yo recuerdo que hacia 1906 probablemente él hablaba de la delincuencia de de guante dorado fíjense en 1947 48 Sutherland en Estados Unidos publica su obra que es Buménica sobre delincuencia de cuello blanco pero don Pedro Dorado Montero hacia 1903 o 6 ya hablaba sobre la delincuencia de guantes dorados que era un tema un poco similar eh Bodero también tiene monografía sobre la nueva psiquiatría el neoliberalismo como factor criminógeno de primer orden el pos finalismo donde se refiere al pensamiento del profesor Jacob y del profesor Roxin la insoportable levedad del delito especulado la decimente de responsabilidad la carga de la prueba en el proceso penal porque además de ser un formidable profesor profesor era un gran escritorio un gran orador era también un exitoso abogado litigante por eso también el mundo René Bodero este manejaba temas como el amparo de libertad antes cuando no se hablaba con la ciudad hoy que se habla por ejemplo del avión corto y él hablaba de la carga de la prueba ¿por qué? porque era un abogado que litigaba y René Bodero también hizo reflexiones sobre la las razones por las cuales él consideraba que la criminología tradicional soportaba una crisis sobre el nacimiento de la nueva criminología es decir Bodero tuvo tiempo para estudiar a Tyler Walton y Jung la habla inglesa de la nueva criminología tuvo tiempo para para también leer el pensamiento de Alessandro Barata que es el fundador de la criminología crítica para los que tuvimos la suerte y el privilegio de tenerlo a Sandro como amigo vino dos ocasiones a Ecuador traído por invitación mía de manera directa en una ocasión en otra ocasión porque el maestro Zavala me dijo conozco tu amistad con Barata le digo claro quiero que venga y esto fue para el año no recuerdo 95 entonces Bodero leía el pensamiento también del profesor Alessandro Barata Bodero se preocupó por estudiar la criminología de la reacción social la teoría del etiquetamiento el labeling approach la de la reacción social con una criminóloga formidable como era Lolita Niller de Castro estudió también criminología crítica y incluso el mundo René dijo que en algún momento hablaba de el eclipse de la criminología crítica pero yo pienso que la criminología crítica sigue vigente alguna vez la profesora Elena Larrauri la española escribió una recensión y ni siquiera habló de la crisis de la criminología crítica sino que habló de 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 la desaparición casi de la criminología crítica Alessandro Barata se puso muy molesto que le dijo a la profesora Larrauri que la la criminología crítica no había muerto y hoy la criminología crítica se ha reactualizado porque además de lo que nos decía Alessandro Barata que los procesos de criminalización en la fase primaria implican el nacimiento el dictado de la ley en la fase de criminalización secundaria es la selectividad con la cual la ley se aplica temas en los que el mundo era muy crítico y sobre eso escribía y hoy en los tiempos de Lawford y del Fact News y la noticia falsa la selectividad de los sistemas de control es muy marcada y por eso yo sostengo que hoy la criminología crítica seguramente tiene su propio espacio Bodero incluso tuvo posibilidad de estudiar temas relacionados con abolicionismo estoy pensando en el profesor Luke Hulman que es el profesor Mil Christie es decir Bodero era un jurista de cultura ecuménica el derecho penal mínimo y para hablar del derecho penal mínimo el garantismo había que leerlo a Ferraioli cuando a veces leemos escuchamos que se dice en nuestro en nuestro solar es que la delincuencia aumenta porque hay un excesivo garantismo y eso pasó en alguna reunión con el profesor Ferraioli no estaba molesto en su temperamento pero me dijo es que aquí hablan con impropiedad me dijo Alfonso y él tomó la palabra y dijo aquí he escuchado cuestionamientos al garantismo y les dijo aquellos que están cuestionando al garantismo yo les hago una pregunta y por favor que se levanten y respondan ¿qué es para ustedes el garantismo? nada más nadie se levantó le dijo Ferraioli hablar de garantismo señores señoras señoritas es hablar de los derechos humanos eso es hablar del garantismo el garantismo está vigente pero por supuesto que sí Bodero también se refirió a la sociedad del riesgo la criminología administrativa porque incluso Bodero también se refirió a la industria del control del delito cuando yo leía algunas de esas memorias que nos dejó Bodero Neil Christie habla de la industria del control del delito y lo cual significa que Bodero también lo leyó Neil Christie y Rosa del Olmo a quien yo quería muchísimo ella me decía ella hablaba de la industria del delito y Rosa decía a veces mira ella era socióloga ella tenía un doctorado en Oxford y otro en Cambridge nada más entonces ella me decía mira la delincuencia nos da trabajo a todos tú eres abogado y eres profesor de derecho penal y eres un abogado que litiga te das cuenta te da trabajo y a mí como socióloga y era en investigación en la Universidad Central de Caracas sobrada simplemente así decía yo también trabajo y tengo trabajo gracias a qué gracias a la industria del delito entonces es cierto el delito sigue siendo funcional y miren en esas recensiones que nos dejaba Bodero algún momento Bodero se refería y escribió un artículo el derecho penal de tres velocidades ¿qué significa? que Bodero había leído a ese ilustre decano de la Pompeo Fabra o era decano Jesús María Silva Sánchez muy amigo y querido también de Leonel Calderón y también de 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 algunos de los de los jóvenes que aquí ya en el Ecuador han echado raíces también como Héctor Gabriel Fernández estuvieron en Aponqueo Fabra entonces para hablar del derecho penal de tres velocidades había que tener conocimiento de la obra de Silva Sánchez la expansión del derecho penal fíjense ustedes esto ratifica la cultura que tenía el mundo René Bodero y claro Silva Sánchez nos hablaba del derecho penal de primera velocidad yo diría el derecho penal nuclear y cuando Bodero hablaba de la administralización del derecho penal de segunda velocidad hoy se está hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas vendría bueno la llevamos al ámbito penal vendría a ser un derecho penal de segunda velocidad y la tercera velocidad del derecho penal que estaría en la línea del derecho penal del enemigo o sea que pone en evidencia que sin duda Bodero era un hombre que tenía una gran cultura y una gran formación y y Bodero miren no solo cultivaba los modernos porque en esa en esas recensiones que hacía a mí me impresiona mucho las citas que hace Bodero dice Bodero Protágoras miren se refiere a Protágoras opinaba que el derecho penal debía excluir para siempre a los delincuentes incorregibles Joves dividía a los hombres en malos simples violadores de la ley y enemigos del Estado autores de crímenes horrendos clamaba porque a los últimos se les aplicara el derecho de guerra o sea se los fusilaran el mundo el mundo mejer pronosticó que a futuro coexistiría un derecho penal para la generalidad que conservaría las garantías y principios tradicionales y otro para delincuentes por tendencia absolutamente privado de aquella el profesor y esto lo había estudiado Bodero ¿qué es lo que estaba haciendo? estaba diciéndonos algo que después de algunas decenas de años dice el profesor Gunther Yacos un derecho penal para el ciudadano y un derecho penal para el no ciudadano sea para el enemigo y sobre esto miren cuando se ha estudiado incluso las finalidades de la pena solamente lo refiero porque es importante cuando se dice bueno ¿y la pena para qué sirve? hoy hay una gran discusión y a veces se dice no no me convence esto de la la posibilidad en la concepción del funcionalismo de de que la pena pueda servir con un criterio de prevención general positiva bueno ese es el planteamiento yo en lo personal porque alguien puede decir bueno y Alfonso Zambrano ¿qué criterio tiene con respecto a la pena? para mí la pena es retribución es retribución el maestro Zavala decía la pena es un mal por un mal causado punto ¿cuánto le vamos a imponer de pena? no sé nos podemos quedar discutidos como yo digo conversando discutiendo hasta el día lunes de la siguiente semana a uno les gusta 20 años a otro 50 a otro 80 a otro les parece bien la pena de muerte yo soy por supuesto contrario a la pena de muerte toda la posibilidad del error judicial hace que ni siquiera lo piense pero entonces ¿cuál será la pena justa? no lo saben por eso Raúl Zaffaroni tiene un concepto de la teoría agnóstica de la pena porque dice Raúl no sabemos para qué sirve pero se la sigue aplicando pero por supuesto y se la seguirá aplicando sí incluso Bodero que era de buenas lecturas recuerda lo que en su momento había dicho el presidente Obama de Estados Unidos cuando dijo que con referencia a los terroristas en Guantánamo no serían enjuiciados sino que simplemente se los iba a mantener indefinidamente en prisión y los terroristas que delinquieran pues simplemente ni siquiera iban a tener derecho a la defensa pero en los tiempos que se viven ahora está pensando que con los delincuentes incorregibles podría ser que sea una respuesta podría ser que es un tema que se puede discutir por un lado una prisión preventiva indefinida puede ser el tema y sobre esto porque porque Bodero estudió al profesor a don Luis Jiménez Azúa para mí el profesor Jiménez Azúa es el jurista hispanoparlante más importante en la historia del pensamiento penal universal simple y sencillo pero fíjense que después que el profesor Jiménez Azúa viene de Alemania y fue alumno de Don Luis hacia 1920 y su tesis hemos convertido esto por todo en el calderón su tesis doctoral que era sobre la sentencia indeterminada era un clásico pero incluso Jiménez Azúa que es lo que proponía aplicar una sentencia a X tiempo ¿verdad? y si el delincuente era incorregible podría aplicarse una medida de seguridad si un poco parecía alguna vez hablaba con Raúl Zafarone parecía el docto binario del código roco fascista pero era una tendencia decía bueno si le aplicamos a X tiempo y no se rehabilita le aplicamos una medida de seguridad porque hay que pensar en la sociedad Jiménez Azúa eso lo lo estuvo predicando hacia 1920 22 100 años dejó de sostener esa idea y voy a mencionar un hecho anecdótico cuando se quiere publicar me parece que por Reus en España la tesis doctoral de Jiménez Azúa las editoriales le encargaban a grandes juristas que hagan el prólogo aunque no conocieran al autor y es un hecho anecdótico porque me parece que el editorial Reus de las grandes editoriales antiguas de España le pide a un penalista conocido al profesor Pedro Dorado Montero que haga el prólogo de las obras Jiménez Azúa y don Pedro Dorado no lo hace Jiménez Azúa era muy joven no lo hace no porque en términos coloquiales tenía le tenía roño o bronca Jiménez Azúa no no lo conocía sino que los profesores cobraban un honorario por el prólogo y no hizo el prólogo porque Reus no le pagaban lo que el maestro Dorado Montero quería que le paguen por el prólogo y pues lo hizo lo hizo Quintiriano Saldaña uno de los profesores del profesor Jiménez Azúa pero fíjense como la historia nos da esos esos sesgos y podemos rescatar ese pensamiento incluso gracias a la obra a la obra que nos dejó y a los estudios de enseñanza que nos dejó el mundo René Bodero y René Bodero escribió también un poco sobre el derecho penal en el Ecuador y él decía algo muy cierto decía el delito de Von Liss y Von Belli la introdujo en España Jiménez Azúa Jiménez Azúa había sido alumno de Von Liss en Alemania pero también había sido alumno de un profesor Stoss me parece que era en Suiza porque también estuvo allí Jiménez Azúa luego Jiménez Azúa viene como recuerda Bueno viene a la Argentina para buena hora como yo digo y Jiménez Azúa hace una siembra me acordé ayer de de Charlie Parma en esta expresión de ir sembrando alboleo que hacen los grandes profesores es decir como el buen sembrador van esparciendo las semillas unas caen en mala tierra otras puede que las aves se las coma otras no germinan y algunas si germinan y yo digo esa es la buena siembra y Jiménez Azúa el profesor Jiménez Azúa llega a Argentina y allí son alumnos del profesor Jiménez Azúa entre otros Raúl Zafroni y el profesor Enrique Basia Lujo o sea esa es la siembra extraordinaria de otra generación Carlos Santiago Nino fue alumno también de Jiménez Azúa José Sáez Capel también en otros momentos entonces dejó una siembra formidable y dice Bodero que desde los años 40 del siglo anterior estoy hablando 1940 la domática alemana se fue imponiendo en la región y algunos profesores de Ecuador menciona Bodero Raúl Gómez Lincia Agustín Beralor Jorge Zavala Vaquerizo hasta donde yo recuerdo Agustín Beralor entiendo que fue incluso profesor el doctor Zavala y dice Bodero hace más de medio siglo ya la enseñaban dogmática penal en la universidad de Guayaquil luego dice paralelamente cada reforma del código penal ecuatoriano iba desmantelando el formato positivista italiano hasta entonces vigente y dice Bodero la dogmática alemana nos fue de alguna manera llegando el positivismo italiano y fue llegando también la influencia hacia la actividad de las cortes y Bodero dice luego con el COIC el artículo 18 que define la infracción penal como conducta típica antigurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este código dice Bodero se rescata la teoría de Liz y de Belling y va más lejos dice Bodero porque el código orgánico integral penal incluye la modernísima y compleja teoría de la imputación objetiva dice Bodero y Bodero hace una referencia generosa dice que en el Ecuador hemos hablado sobre imputación objetiva Jorge Zavala y Alfonso Zambrano Pasquel y dice y mis brillantes discípulos Daniel Curi y Miguel Contahín todos profesores de derecho penal a diferencia de lo que algunos creen equivocadamente Bodero era difícil en muchas cosas pero aquí ponen evidencia su generosidad para reconocer la valía también de su alumno y Bodero escribía de una manera con mucha profundidad él había leído seguramente esa obra ecuménica de don Ángel Osorio El alma de la toga y el 21 de abril del 2019 el mundo de René Bodero hace un artículo interesantísimo y dejó dice don Ángel Osorio dejó esculpida en piedra algunos principios que deben guiar el ejercicio profesional de un abogado y hace la cita entre comillas nuestro oficio es hacer triunfada la justicia o a nuestros clientes iluminamos al tribunal o procuramos cegarle sigue haciendo la cita de el profesor Osorio nunca ni por nada es lícito faltar a la verdad en la narración de los hechos letrado que hace tal contando con la impunidad de su función tiene gran similitud con un estafador este era el mundo René Bodero en algún momento hace apología también de la de la ancianidad y dice Bodero en el mundo primitivo alcanzar la longevidad era considerado un privilegio que no podía lograrse sin la ayuda de Dios que así premiaba lo justo Jehová ordenó a Moisés que escogiera a 70 ancianos para que fueran líderes jueces y gobernantes del pueblo Bodero sentía un profundo respeto incluso por por los ancianos y fue un profesor que estuvo hasta yo diría hasta el final de esos días no solo en actividad nos siguió alumbrando y había leído tanto que incluso Bodero había leído el príncipe Maquiavelo que fue escrito en 1500 veces los hechos y las penas de Becaria y ese Bodero refiriéndose al maquiavelismo en antigüedad los filósofos afirmaban que la política era al mismo tiempo una ciencia y un arte ciencia porque requería el conocimiento de los problemas del estado y arte en tanto exigía el dominio de las soluciones de los mismos pero aquellos valores fueron trastocados en el siglo 16 mediante un pequeño libro titulado El Príncipe cuyo autor Nicolás Maquiavelo tomando como modelo al cruel y despedado César Borgia aconsejaba a los gobernantes de su época actuar con astucia y despojado de toda norma moral entre sus más conocidas sentencias dice Bueno destacan aquellas que enseñan que hago la cita de Maquiavelo un príncipe no necesita ser virtuoso sino simular que lo es que los gobernantes deben conducirse con astucia de la zorra y la fuerza de León eso que revela la capacidad que tenía además de reflexión en el ámbito filosófico y hace un momento hacía referencia en los estudios criminológicos Borgiavelo los hacía aterrizar a nuestra realidad y se refería por ejemplo en otras recensiones en las que yo me puse a examinar porque era lo justo a ese querido amigo recordarlo en esa dimensión y en algún momento se refiere a la teoría criminológica del etiquetamiento y la estigmatización porque dice que esas teorías que son parte de la criminología y la sociología norteamericana revelaron que las acciones futuras de quien hubiera estado penalmente procesado y más aún guardado en prisión aunque en libertad llevar una existencia correcta serán siempre sospechosas de ilegalidad porque el postuario criminal acompañara al ex convicto hasta la muerte igual que a Jean Valjean en los miserables Víctor Hugo Bodeo había leído a Víctor Hugo sin duda y me hace recordar una expresión muy muy de Raúl Zaffaroni Raúl Zaffaroni dice lamentablemente dice como la cárcel produce estigmatización y etiquetamiento y Raúl le agrega dice se viste como choro ladrón camina como choro tiene cara de choro es choro eso es que es un símil de la teoría del etiquetamiento sin duda que sí incluso Bodero que tenía esa cultura no recuerda la ley de la humerta humerta ¿qué es eso? es la especie de código de la mafia básicamente la mafia italiana que significaba que si alguien caía en prisión tenía que guardar silencio porque el padrino y los grandes capitanes tenían que protegerlo a cambio de su silencio de esa manera le protegía a la familia a la mujer y a los hijos no hablar no hablar y decía el mundo René Bodero y dice lo sabio que del mundo René parodiaba la ley de la humerta o de la humerta de las mafias cuando se refiere a los delincuentes ecuatorianos y él dice intentando vanamente justificar su conducta a los asesinos en serie suelen argumentar haberse encontrado amnésicos al momento de ejecutar sus crímenes a este tipo de amnesia se la denomina anterógrada atribuyéndole la criminología a lesiones en el hipocampo parte del cerebro encargada de registrar los acontecimientos más recientes en la memoria a largo plazo y Bodero recuerda el caso de una persona que estaba presa en Ecuador por eso digo de ese conocimiento que tenía el mundo remés lo extrapolaba a los casos de la realidad ecuatoriana y él dice lo siguiente un sujeto preso por el tema de la de la venta de las fundas para los cadáveres sobre el precio de la medicina inicialmente ofreció cooperar con la justicia como nosotros tenemos el tema de la cooperación la relación premiada Bodero dice este sujeto dijo que iba a cooperar pero luego por su herencia del abogado dice pasó a arguir que a su cliente súbitamente le sobrevino una amnesia anterograda deteniéndose sus recuerdos en el 2016 lo que significaba que todo todo lo que él había vivido como delincuente se le borró se le borró de la memoria tan oportuna discapacidad lo imposibilita revelar nombres pactos rangos repartos montos testaferros etcétera y Bodero hace el cuestionamiento incluso en ese momento a la actuación del abogado porque había el compromiso de cooperación que luego es desestimado y Bodero había leído en su momento mencionaba yo a Hobbes hay un artículo interesante dice Bodero el hombre es lobo del hombre esa clásica el clásico nombre del libro y Bodero escribía así esto yo anoté hacia el año 2020 hacia mayo plena época de pandemia y Bodero dice la depresión que me produce el conocer que en los hospitales los deudos tienen que pagar para recuperar los cadáveres de sus familiares que los funebreros especulan con el valor de los ataúdes que los necesitados de diálisis fallecen porque en las casas de salud se niegan a atenderlos igual en las particulares aduciendo que el gobierno les debe millones que por el oxígeno se exigen valores insustantes que los laboratorios dicen no tener medicina o las venden a precios elevados hay una escasez para especular con el costo de los medicamentos en centros de acopio en las tiendas de barrio y supermercados los precios se aumentan antojaisamente que el hambre a más de la muerte desciende sobre trabajadores informales empleados públicos y privados en pago dice Bodero como no encuentro en la ciencia del derecho penal y en la criminología el porqué de estos auxiliares de la muerte vuelvo la mirada hacia la filosofía y la historia y es la referencia que yo hace hace un momento antiguas ex amantes dice Bodero a las que nunca olvidé por completo entonces recuerdo a Tomás Joves que en el Leviatán afirma que el hombre es el lobo del hombre homus homini lupus y para probarlo recurre a la guerra en la que las lesiones del bien y del mal desaparecen totalmente a Voltaire que aprobaba el empalamiento convencido que tan atroz suplicio debía agradar incluso a algunos no leo esa parte que es un poco dura incluso refiere al marqués de Sade creía que la crueldad dejó de ser un vicio es el primer sometimiento sentimiento que imprime en el hombre la naturaleza y Bodero para aquel momento estaba sin duda muy no solo molesto estaba muy golpeado con la forma como a tiempo en tiempo de pandemia de verdad nuestra sociedad sufrió muchísimo también se refirió a las masacres carcelarias y recuerda lo que decía Raúl Zaffaroni que Raúl algunos de los trabajos de Raúl que son clásicos como las voces de los muertos sostiene que si bien los muertos no hablan en sentido literal los caídos en las prisiones son muy elocuentes aplicado su pensamiento los cientos determinados en la reciente matanza en los reclusorios ecuatorianos que para hoy en curso de dos años son casi 500 muertos en cárceles ecuatorianos que hubo el valor de algún jurista como Leonel Calderón que en una defensa pro bono porque no era pagada presentó un aviascorpus reparador y luego se lo concede y luego se va quedando y se va perdiendo y en algún momento Dado Bodero también reflexiona y dice tema que lo planteamos en una denuncia pero que luego la Fiscalía General del Estado nos dejó fuera del tema porque dijo que la Fiscalía es suficiente pues nosotros estábamos planteando que el Estado ecuatoriano debiera incluso responder de una conducta de comisión por omisión y además en el Ecuador tenemos una comisión por omisión dolosa y para esto podría bastar el dolo eventual o sea era un tema discutible pero interesante yo la Fiscalía General del Estado muy de la mano con la función con el Ejecutivo dijo no nos admitió y se opuso nuestra presencia porque íbamos en la línea a decir el Estado que salvaguarda realmente aplicó en defensa de los presos en las cárceles ecuatorianas por eso habla de las recientes matanzas y se a grandes voces nos indican que provienen exclusivamente de las clases marginadas obligándonos a preguntar ¿por qué? ¿por qué no se las evitaron? ¿quiénes fomentan tan espantosas carnicerías? ¿las controlan los políticos? ¿a qué agitadores benefician? por lo que cuando venia el gran maestro se refiere a Raúl Safroni los muertos en las prisiones no solo hablan también acusan decía Bodero y para ir concluyendo cuando se refirió a la política criminal por eso decía Bodero estudiaba a los modernos pero estudió muchos clases y en la política criminal Bodero así como hace un momento ya hacía el parangón Mejer se adelantó al planteamiento del derecho penal del enemigo del profesor Hunter Jacob cuando dijo que podría haber un derecho penal para la generalidad y otros que tenían que ser los excluidos y Bodero al referirse a la política criminal dice para el criminólogo Lacazanche ¿cuántos años? decenas de años atrás probablemente un siglo la causa principal de los delitos es el medio social comparaba a los delincuentes con los microbios originalmente inocuos pero que al sumergirse en un caldo de cultivo apropiado se activan de inmediato por lo tanto el medio social es el caldo de cultivo de la criminalidad y dice decía Bodero la política criminal conjunto de disposiciones adoptadas por un estado para controlar y prevenir la delincuencia a ella le corresponde librar esa batalla y si nosotros retrotraemos esa reflexión al momento vigente vamos a afirmar que no existe una política criminal de estado no y menos una política criminal carcelaria si no hay una política criminal frente al tema de la violencia de todos los días dice la política criminal propone las directrices económicas y sociales que un país debe instrumentar para enfrentar la delincuencia no obstante la sociedad tiene la obligación de proteger a sus miembros de los embates del crimen y dice Bodero bienvenida las propuestas positivas que se hagan las que se adopten pero serán solo paliativos pues mientras la sociedad no cambie se refiere a Dinsutra la alta tasa criminal se mantendrá o volverá y como la sociedad no va a cambiar el problema subsistirá dice Bodero yo solo soy el mensajero y aquí hay una reflexión extraordinaria dice en Antígona conta el siguiente letrero entre comillas nadie ama al mensajero que trae malas noticias es más los griegos mataban al mensajero pero ya quedaba la mala noticia y se refirió incluso a los fiscales y fiscales dice Bodero que en el siglo 18 el siglo de las luces el fiscal fue introducido como protector de los ciudadanos y no como un acusador inefectible y luego aterriza nuestra realidad y dice si los fiscales actuaron con objetividad tendrían buscar y los que litigamos nos cansamos de decirles hay que buscar los elementos de cargo y descargo y no lo hace entonces dice el principio de objetividad en el artículo 4 numeral 21 del código que les ordena investigar no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona progresada sino también los que le exima dice Bodero si el fiscal actuara así actuaría bien en la práctica que pasa y los que somos litigantes y vivimos el día a día sabemos que hay una suerte de consigna la idea de que el mejor fiscal es el que acusa siempre yo aquí recuerdo una expresión del profesor el mejor fiscal no es el que acusa siempre sino aquel que busca la verdad ese es el mejor fiscal y sobre esto vamos a coincidir que no hay verdades absolutas hay la probabilidad de las certezas sí pero no hay certezas absolutas y dice si el fiscal actuara bien de esta manera tendría incluso que abstenerse de acusar pero la pretensión punitiva del Estado hace que los fiscales actúen de otra manera porque incluso yo he conocido casos en que si un fiscal no acusa puede ser incluso destituido del cargo y dice dice hace un momento Bodero estudiaba los clásicos y Bodero aquí dice deplora Altavilla ese extraordinario jurista italiano de Altavilla yo recuerdo haber leído psicología forense que es formidable y Bodero recuerda Altavilla o Altavilla dice el fiscal casi siempre representa la acusación y no a la verdad actúan como si Estado y sociedad les exigieran obtener la condena a cualquier costo los fiscales criollos dice Bodero autoerigidos en legisladores de bolsillo violan el principio de objetividad y la ley al obtenerse de investigar incluso de oficio los llamados contraindicios y Bodero nos dice porque hizo alguna reflexión sobre el finalismo y yo con esto destaco lo dicho hace unos momentos Bodero estudió el pensamiento del profesor Clau Rossi había revisado una obra en los años 1970 que es Sistema Penal yo cito Rossi en el año 1984 en mi primera edición de mi manual de Derecho Penal que me llamaba la atención las propuestas de política criminal y dice Bodero cuando en los años 70 del siglo anterior la lucha entre causalistas y finalistas terminó Clau Rossi y Hunter Jacobs propusieron sustituir ambos sistemas el primero por uno neoclásico finalista y el segundo por otro totalmente distinto denominado funcionalista ¿en qué consistía? y Bodero dice los nuevos sistemas el de Rossi respetaba la tradición humanitaria y liberal del derecho penal el de Jacob Eliano colocaba al Estado sobre el individuo consecuentemente con Rossi el delito siguió siendo un acto conducta típico antijurídico culpable injertando a cada característica objetivos de política criminal Jacob influido por las ideas del sociólogo Niklas Luhmann abandonó esa definición y redefinió a la infracción penal como un comportamiento humano que defrauda las expectativas sociales y Bodero que había expresado su de alguna manera su admiración por la imputación objetiva dice en algún momento que la teoría del riesgo del profesor Rossin es formidable porque hay que examinar y ahí dice Bodero algo y a mí sinceramente me congratula saber que ese querido amigo siempre estuvo estudiando y estuvo en la senda correcta Bodero dice lo siguiente no basta la determinación del nexo causal y es cierto y es cierto y él dice habría que ver si en la manifestación de conducta el sujeto actuó dentro de el riesgo socialmente permitido que es una construcción del maestro Claude Rossin si no es aparte del riesgo permitido puede haber nexo causal pero no se le puede imputar objetivamente el resultado y Bodero dice en la construcción dice Bodero y yo coincido también en eso era un aporte que hace el profesor Hunter Jakob porque Rossin nos habla y Jakob también del principio de confianza en la actuación del tercero del médico en el tema de la intervención de los médicos el jefe cirugía con respecto a la nutricióloga o la enfermera a estar el principio de confianza como dice la profesora Ingo la profesora alemana yo diría que una de las grandes siembras y construcciones que nos deja el profesor Hunter Jakob es la teoría de los roles es la teoría de los roles como dice Jakob y Bodero retoma esa idea como dice Jakob cada quien responde por lo que hace por lo que deja hacer no todo es responsabilidad de todos dice el profesor Jakob y eso es cierto hay una suerte de división de trabajo y si alguien no se aparta de su rol que ocurre la llamada prohibición de regreso que la que también se refiere Pepe Caro que fue un distinguido alumno del profesor Jakob que también conoce a Bodero que alguna vez estuvo aquí en esta casa Bodero Parma y el mismo Percy Gacha Cabero y Pepe Carollón eran queridísimos amigos y se aprendía sin duda en esas tertulias y Bodero habla querido querido profesor dos minutos sí está bien habla del riesgo y dice para concluir la actuación de la víctima que eso es importantísimo la actuación de la víctima a propio riesgo o sea Bodero que ratificó que era un hombre de una gran cultura de muchísimo estudio si alguien no lo pudo conocer el mundo René Bodero en esa dimensión del hombre se perdió se perdió una cantera de conocimiento con eso y los otros han querido decano Leonel Fuentes muchísimas gracias a todos el tiempo era necesario para poder destacar y mantener vigente la figura de la iglesia de ese querido amigo del mundo René Bodero Muchísimas gracias a todos y a todas